Lo que más llama la atención del turista son pues estas imágenes, cada una de las muñecas colgadas aquí, muñecas espeluznantes, muñecas de todo tipo. Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos en... En la Isla de las Muñecas. En la Isla de las Muñecas, esta isla que se ubica en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Hoy me acompaña mi esposita Anderín, ¿cómo te sientes? Un poco, no sé. Sí, en realidad es un lugar en donde uno siente un poco de escalofrío, es un aura distinta. Y podemos ver en la espalda, ahí donde está mi esposita, la muñeca favorita de Don Julián. Don Julián va a ser aquel que va a crear este lugar llamado la Isla de las Muñecas. Aquella muñeca se llama Agustina, ya les contaremos la historia. Bueno, bienvenidos el día de hoy a la Isla de las Muñecas y vamos a observar todas las curiosidades y secretos que tiene este lugar. Y después de una hora y media de estar en la trajinera, estamos llegando a la Isla de las Muñecas. Este paraje tan tranquilo que vemos aquí, en realidad, es un espacio en donde no hay gente. Pero también hay que decir que es un día lunes, por eso que no hay nadie, solo nosotros. Somos los únicos que hemos venido a la Isla de las Muñecas. Esposita, ¿cómo te sientes? Un poco curiosa. Sí, yo también tengo mucha curiosidad. Les cuento que yo vi este documental cuando era niño y siempre me pregunté y me dije, ¿cómo sería llegar a ese lugar en donde solo hay muñecas y unas muñecas terroríficas? Bueno, pues mucho más de 20 años después, cumplo ese sueño, esa idea de querer venir aquí. Y bueno, vamos a mostrarles entonces este espacio, este paraje, en donde un hombre quiso poner muñecas supuestamente para espantar a los espíritus y para espantar también el alma de una niña que se le aparecía. Y vamos a ver cuántas muñecas han ido surgiendo a partir de los años 50 hasta la actualidad. Y ya estamos llegando a la Isla de las Muñecas. Bueno, les contamos que para poder entrar hay que hacer un pago de 70 pesos, un promedio de 2 euros 20 más o menos. Bueno, este es entonces la Isla de las Muñecas, donde todo el mundo pues sueña en algún momento la curiosidad de llegar, de visitar. Pues nosotros hemos llegado aquí para poder verla. Vamos a ver por qué lado nos ponemos. Ahí vemos una persona. Miren, miren, justamente ahí hay una persona y ahí se puede ver restos de algunas muñecas. Mi esposita, mira cómo es la entrada. Simplemente la trajinera va bordeando las plantas que están ahí encima y vamos pasando, ¿no? Ahí tenemos justamente la entrada, ahí es. Y ahí vemos ya las primeras muñecas. Uy, qué sentimiento tan espeluznante. ¿No sientes una cosita en el pecho? No. Uy, yo siento algo, hay un escalofrío. Bueno, seguramente por lo que uno ha visto y leído. Bueno, vamos a vivirlo ahora en experiencia propia. Y también vemos a una persona. La verdad no sabemos que si esa persona vive ahí o simplemente viene para cobrar a los turistas. Y nos vamos acomodando entonces para poder estar ya a puertas y bajar. Bueno, ahí lo tenemos entonces. Por nuestro conductor ha hecho una hora cuarenta y cinco para llegar aquí. Y ahí lo tenemos. Vamos a bajar. Y así empieza la aventura entonces. Bueno, la entrada cuesta setenta pesos, como le dijimos, un premio de dos euros veinticinco por persona. Y miren lo primero que ya vamos viendo, ¿no? Miren todas las muñecas que tenemos aquí. Y observen, ay, vaya, esta sí que causa algo de escalofrío, sorpresa. Observen todas estas muñecas que tenemos aquí. Pues muchas de ellas se van por los setenta años y aún continúan aquí en pie. Y sobre todo como la humedad y el tiempo, pues las ha oscurecido, las ha maltratado, las ha roto en parte. Vamos a entrar por aquí. Vamos viendo entonces algunas muñecas. Muchas muñecas. Miren, esta de acá está sin cabeza prácticamente. Un pequeño patito aquí. Mira esta muñeca que le pasó a esta. Vaya que hay tantas colgadas aquí. Miren estos pedazos aquí. Y bueno, vamos a entrar aquí a una casita. Pedazos de muñecas también aquí. Bueno, vamos a dar una explicación antes de comenzar la visita. Tomen la cinta si quieren. A ver. Bueno, les daré una pequeña explicación de por qué las muñecas están colgadas. Todo comenzó en el año 1950 con el señor Don Julián Santana. Dice, él fue el fundador de la isla de las muñecas. Él aquí vivía y tenía su chinampa. Él platicaba que donde se abrían las tortugadas por ahí, se ahogó una muchacha. Entonces el espíritu de la muchacha le le espantaba a Don Julián. Lo que hizo Don Julián para que no lo siguieran espantando fue recolectar muñecas. Todo con la finalidad de que el espíritu se espante y se fuera. Y al ver que sí funcionó, empezó a recolectar más de las muñecas. Porque él quería que entre más muñecas, se sentía más protegido. Bueno, ya vimos que la explicación dura un promedio de cuatro minutos. Después uno puede hacer una visita libre. Pues aquí tenemos, por ejemplo, la imagen del sobrino de Don Julián. Nos contaba el muchacho que nos explicó que él sí llegó a conocer al sobrino de Don Julián. Quien falleció sin dejar herederos. Solamente sus otros tres sobrinos son aquellos que son los actuales dueños de la chinampa, del lugar de esta pequeña isla. Y este sería Don Julián, el creador de la isla de las muñecas. Quien dejó tantas muñecas en más de 50 años. Y que hoy en día se calcula que hay más de 2.500. Ah, una curiosidad. Esta foto es en realidad una imagen del sobrino quien él mismo hacía la explicación. Aquí podemos ver este, en realidad es esta habitación en donde nos encontramos ahora. En donde él también hacía la explicación a los turistas que llegaban. Y esta va a ser la muñeca más antigua, considerada la muñeca más antigua de todas. Pues aquí la tenemos realmente, aprecienla. Pues obviamente que su antigüedad es notoria. Y como ha empezado no solamente a mancharse, sino a desgarrarse, a destrozarse. Pero miren pues esta vestimenta que tiene. Y como pues con el tiempo prácticamente ha ido destruyéndose. Muchas de ellas aquí, causando pues impacto. Y aquí nos encontramos ante Agustina. ¿Por qué esta muñeca está pues en el centro? Y prácticamente limpia y venerada. Sucede que esta era la muñeca favorita, predilecta de Don Julián. Que ahí lo tenemos sonriente. Esta va a ser su muñeca predilecta. Y como la encontró en agosto y nos explicaba el guía. De ahí adquirió el nombre de Agustina. Aquí observamos varias curiosidades extrañas. Miren por ejemplo, muñecas metidas en frascos. Bueno, eso de acá ya ha sido parte de ponerle el misterio a todo este lugar. Son un promedio de dos horas para poder llegar aquí. Y por eso que nos contaba el guía de que muchas embarcaciones simplemente van a las réplicas que les quedan mucho más cerca. Encontramos pues algunos minutos después de haber salido. Y por eso que nosotros pedimos antes de tomar la trajinera. En realidad hicimos una llamada para poder consultar y para poder reservar. Entonces nosotros pedimos que nos llevaran solamente a la isla de las muñecas. Porque habíamos contactado a otro lugar que nos dijo, vamos a la réplica. Y nosotros dijimos, ah, entonces hay que tener cuidado. Porque si hay una réplica quiere decir entonces que no es la que nosotros queremos ir. Y por eso antes de empezar el paseo nosotros le pedimos a la persona con la que hablamos que nos lleve a la isla de las muñecas. A la isla en la que nos encontramos ahora. Bueno, ahí vemos que ha llegado otra trajinera pues con algunos visitantes de esposita. Vamos porque seguramente van a entrar en primer lugar aquí. Vamos a pasear por la isla de las muñecas. La visita es libre después de la explicación. Tenemos pues todo el tiempo que querramos. Pero hay que calcular una hora porque son dos horas para regresar. Miren esta parte, contenido maldito. Bueno, eso lo han hecho para llamar la atención del turista. Pero lo que más llama la atención del turista son pues estas imágenes. Cada una de las muñecas colgadas aquí. Muñecas espeluznantes, muñecas de todo tipo. Cabezas, pedazos de cuerpo. Incluso nosotros si hubiéramos querido hubiéramos podido traer nuestra muñeca y colgarla pues aquí, ¿no? Vamos a seguir andando por aquí. Y miren por ejemplo esta, ¿qué es esto? ¿Qué es esta de aquí? Esta de acá se ve un poco más limpia. Es una muñeca reciente. A diferencia pues de estas que están aquí colgadas. Sin cabeza. Sin cuenca de los ojos. Eso sí, le contamos que el espacio es pequeño. En realidad es una chinampa, es una pequeña isla, un islote. En donde pues vivía don Julián solo, ¿no? Don Julián no tuvo familia, no tuvo hijos. Y él vivía solo aquí. A partir del momento en que se ahogó la niña y él tuvo ese sentimiento de culpa por no haber podido ayudarla. Pues desde ese momento él sintió que el alma de la niña lo llamaba. Se escuchaba esas voces y que para poder evitar el sufrimiento. Incluso se cuenta que él encontró flotando una muñeca. Y que cuando encontró esa muñeca flotando, pues en realidad él sintió que era como la niña, el alma de la niña la que lo estaba llamando, ¿no? Y por eso para tratar de apaciguar ese sufrimiento, decidió poner muchas muñecas por todos lados. Es así que nosotros vamos a encontrar pues la cantidad de muñecas que él va a poner y luego que posteriormente va a continuar, ¿no? Miren por ejemplo todas estas que están colgadas aquí. Un número característico, el número 13. Esposita, ¿cómo sientes este lugar? Es raro. Es raro. ¿Habías visto alguna vez esto? En película. En película. ¡Ay, vaya! ¡Wow! ¿Dónde nos metimos? Bueno, este es un pequeño cuartito. Pues que podría servir de muchas cosas porque estamos, como dijimos, en una pequeña isla. Estos cuartitos podrían ser un lugar de descanso, cocinas también, habitaciones. Miren todas estas muñecas pues llenas de telarañas. Pues sí, la verdad que estamos en una especie de película de terror. Y les contamos también que hay un tour nocturno. ¿Se imaginan pues venir aquí en la noche? Pues sí, hay un tour nocturno. Si alguien quiere hacerlo, pues puede contactar a las diversas empresas que hacen estos recorridos turísticos. Y puede también pues venir aquí de noche, ¿no? Vaya que el sentimiento sería mucho mejor tal vez si alguien quisiera. Bueno, nos contó entonces el día de que esta pequeña casita que nosotros vivimos hace un momento que ingresamos era la habitación de Don Julián. Y entonces él colgó incluso todas estas muñecas en su habitación. ¿Se imaginan pues tener toda esta cantidad de muñecas en el lugar que ustedes dormían? Pues sí, él lo puso entonces en todo el interior del que sería pues la habitación principal. Estaban todas estas muñecas que lo acompañan. ¿Se imaginan cerrar los ojos y abrir los ojos viendo simplemente estas muñecas? Miren este de aquí, por ejemplo, le falta el ojo. Viendo pues todas estas muñecas, él simplemente pues descansaba y despertaba aquí. Bueno, vamos a continuar entonces recorriendo esto. Hay peluches también enormes hoy en día. Vamos a continuar por aquí. Miren todas estas muñecas que vemos por aquí. Esposita, ¿qué has encontrado? ¿Venta de qué? Venta de recuerdos. Ah, bueno, sí, también si estamos en un lugar turístico, pues. ¿Y dónde dice venta de recuerdos? A ver. Ah, cierto, souvenir, venta de recuerdos. Tazas, termos, gorras, plumas, playeras. Vaya, si alguien quiere comprarse algo, pues ya lo sabe. También aquí tienes tu recuerdo de la isla de las muñecas. Miren las imágenes, año 1990, 2005, cuando Don Julián estaba vivo. Pues todavía hay imágenes de esa época. Ah, miren, vaya. Pues sí, aquí están las muñecas. Bueno, cuando Don Julián estaba vivo, leía la isla de las muñecas. No era un lugar turístico. Se cuenta de que él empezó a colgar las muñecas y que muchos turistas que venían a Xochimilco, sobre todo, pues a la parte donde están los embarcaderos, empezaron a escuchar de que un hombre había empezado a poner muñecas. Y empezaron a venir a visitarla y que él dejaba entrar a algunas personas, solamente los curiosos que se atrevían a llegar hasta aquí. Pero que después, en realidad, de su muerte, el gran impacto que va a tener y el turismo se va a dar después del año 2001 en que él fallece, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, varios periódicos aquí que van a mostrar estas muñecas, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí las imágenes, las imágenes de la época entonces de Don Julián. Hasta aquí llegaría entonces los confines de la isla. Nos contaba el día que incluso el agua antes, pues, llegaba un poco más cercano, ¿no? Esto que vemos aquí eran canales de agua que antes llegaban, pues, un poco más de la isla, que se han ido secando. Ahí veo la cara de mi esposita que no está muy convencida. ¿Qué pasó? Mi esposita se ha asustado por aquí. Esposita, ¿te imaginas aquí en la noche? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has visto? Ah, mira, ¿qué tiene esta muñeca? ¿Por qué está así con eso? ¿Qué es eso? Se quemó, ¿qué? Parece, ¿no? Eso es lo más feo que he visto. Lo más creepy que mi esposita ha encontrado. Mira ahí. Está un poco mojada o no sé, quemada. Uy, aquí nos van a censurar. Mira, esposita. YouTube nos va a censurar porque está desnudo. Oye, qué rara esta muñeca, ¿no? Esposita, ¿te imaginas aquí en la noche? ¿Te atreverías a hacer la visita nocturna? Mi esposita quiere ir al baño y quiere compañía porque tiene miedo. No te preocupes, no pasa nada. Ahí no hay muñecas, así que tú puedes ir tranquilamente. Miren, por ejemplo, esta muñeca en su cochecito. Miren, pues, ay, mira esta muñeca de aquí. Totalmente despeinada. Está llena de telarañas. Pues, ah, les contamos que hoy en día no vive nadie aquí. Solamente es un lugar turístico. No es que alguien duerma aquí, no. Aunque vamos a encontrar, miren, una habitación, ¿no? Y ahí uno dirá, pero ahí hay una cama. Y también hay ropa. Sí, pero oficialmente nadie duerme aquí. Sin embargo, no sabemos si de repente en algún momento alguien, pues, se atrevería, de repente, parte de la familia a pasar la noche aquí, tal vez. Y ahora vamos a buscar el lugar en donde murió tanto la niña como no se sabe nada de primeros de la niña. No hay ninguna información histórica de la niña. Y también de Don Julián, ¿no? Se dice que los dos fallecieron en el mismo lugar. La niña ahogada ahí y Don Julián, que empezó a decir a su sobrino que él, pues, era acosado por una sirena que vivía aquí en las aguas. Entonces, él también falleció en el mismo lugar. La autopsia dice que él murió de un ataque al corazón. Pero aquí, por ejemplo, vamos a encontrar, miren, antiguamente el agua llegaba hasta un poco más alto por aquí, por donde está este lugar que ahora es seco. Esta cruz que vemos ahí es la cruz que representa a la niña. La niña que falleció ahogada en este lugar. Y la cruz que vemos aquí, la cruz negra, representa la cruz de Don Julián, que son los lugares en donde ambos fallecieron, ¿no? Ahí hubiera sido entonces el final de la niña y de Don Julián, pues, al borde de la orilla. Y la verdad, pues, esta ha sido la visita, ¿no? ¿Qué te pareció, esposita? Es sorprendente. Bueno, sí, ¿no? La verdad que nos ha gustado. Es corto realmente. El trayecto es largo, eso sí, pero bien vale la pena. Bueno, yo decidí bajar al otro lado en donde supuestamente antes el agua llegaba hasta aquí. Y aquí se puede ver mejor. Aquí tenemos, por ejemplo, la cruz que representa al lugar en donde falleció la niña. Y este sería entonces el lugar en donde falleció Don Julián. Incluso ahí está la fecha, ¿no? Abril del 2001. Pues en estos dos lugares, tanto la niña como Don Julián murieron, pues, ahogados. Bueno, niñas sobre todo. Don Julián se dice que fue el ataque al corazón y luego el sobrino lo encontró boca abajo. Y nos retiramos entonces, esposita. ¿Cómo está nuestro trajinero? ¿Está cansado ya? Está durmiendo. Vámonos ya. Nos retiramos ya. Hay hambre ya. Bueno, ha sido interesante la visita. Y nos vamos entonces. Dos horas más para ir, ¿no? Sí. Dos horas más. Vámonos entonces. Bueno, ha sido la experiencia única, interesante. Y nos retiramos ahora dos horas más aquí. Y aquí tráiganse, eso sí. Los teléfonos bien cargados o las cámaras bien cargadas. Porque, obviamente, las trajineras no van a encontrar ningún tipo de electricidad. Así que solamente no vayan a cometer ese error. Nos vamos ya. ¿Y dónde está nuestro trajínero? Se fue. Y ya nos íbamos. Pero ahí vemos que vienen más turistas. Nos contó entonces el día de que llegan un premio de 100 personas. Al inicio lo dudamos porque éramos los únicos. Éramos los únicos dos. Después llegaron seis personas más. Y ahí vemos ya dos trajineras llenas de gente. La verdad que sí es. Es posible que lleguen 100. E incluso en fin de semana calculamos que mucho más. Y esa ha sido nuestra visita. ¿A dónde? A la Isla de las Muñecas. A la Isla de las Muñecas. ¿Y qué te pareció? Pues, me sorprendió. Sí, la verdad que sí. No, yo, como te digo, lo había visto en tantos documentales que dije, tengo que ir en algún momento. Y vamos a despedirnos justamente con ambas tumbas. Ahí tenemos la tumba de Don Julián y la tumba de la niña que murió ahogada y por quien empezó toda esta historia. Les recomendamos que si están en México, tienen que venir a Xochimilco, disfrutar de los diversos canales, pero también darse una vuelta por la Isla de las Muñecas, a pesar que está muy alejado. No se dejen engañar, no vayan a las réplicas, vengan al lugar original para que puedan observar, sentir toda esta historia y también, pues, asustarse un poco o traer su muñeca por si desean tener también un recuerdo para que la gente vea que ustedes llegaron hasta aquí. Y ya saben, si les ha gustado el video, denle un like, suscríbanse, dándole un tip a la comandita y nos veremos pronto en otro lugar del mundo. Adiós. 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 Adiós.